Desde el día de adelante en ese partido, agárrenme las manos y pasa esta buena vequilla. No quieren vida, no quiero que yo meto los goles, que por culpa perdimos. No hay mañana, es ahorita el partido. No podemos pensar una final si no ganamos este partido. Este partido lo vamos perdiendo, pero sé que lo pueden hacer. Confíen en ustedes, confíen en ustedes mismos, confíen en sus compañeros, suelten la pelota, piensen en los jugadores, lo pueden hacer. Ustedes tienen mucho para quedar, no nos podemos quedar otro año en este pinche torneo. Estamos mirando el partido. Por favor, agárrense las manos y respetan en sus mentes, respetan en sus mentes, no escuchan nada. Por favor, agárrense las manos, David, respetan en sus mentes, por favor. Pero bien concertadosos lo que quieran hacer. Digan, señor, te damos gracias por dejarnos tu vida en este momento. Danos la inteligencia y la fuerza para ganar este partido. Y si no, le pedimos serenidad para reconocer que perdimos. Para que perdimos. Ok, aplauden, fuertes, 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 fuertes. Ok, con el buen serenidad. Quiero que con el Cristo, con el Cristo saquen todo. Y los chuste con el... ¡Ey, ey! Venga para acá. Con los chustos. ¡Tavo, grito! Juventus, fuertes, con todo, con todo, ok. Una, dos, tres. ¡Fuertes! 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 ¡Fuertes!